Caballero, mi monturo, es pa' bailar Oye ese cuero como habla Deja' la pa' y la zona Y ahora vamos a gozar Montreaderco Montreaderco Monteadinco, Monteadinco Monteadinco, Monteadinco Monteadinco Monteadinco, Monteadinco Monteadinco, Monteadinco 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 Que le pasa a Lupita, no sé, que le pasa a esa niña, no sé, que es lo que quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, que dice a su papá, que no, que dice a su mamá, que sí, que baila esa niña, sí, que baila Lupita, sí, sí, que quiere bailar, vamos, sí, sí, sí. Vamos, 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 sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Que le pasa a Lupita, no sé, que le pasa a Lupita, no sé, que le pasa a esa niña, no sé, que es lo que quiere, bailar, porque ella no baila, su papá. ¡Que vente a tu papa! ¡Que vente a tu mama! ¡Que sí! ¡Que baile a esa niña! ¡Que baile a Lupita! ¡Que quiere bailar! ¡Abo! ¡Sí! 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 ¡Abo! 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 ¡Sí! 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 ¡Abo! ¡Sí! 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 ¡Azúcar! ¡Sí! Aero a a a a a a a a a ¡Vamos! ¡Fu-ha! 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 ¡Fu-ha!